¿Qué, qué, qué, qué? ¿Es de verdad? No sé mentiras. Claro. ¿Es dinero de verdad? Mira. ¿Qué? ¿A saltar en un banco o qué? No, este dinero es de manda. Imagínate que todo esto lo tenía escondido en su coche. Toma. Igualita. La misma cara puse. Hola, Tina. ¿Cómo estás? ¿Ya viste? Sí. Bien. Bueno, los dejamos solos para que platiquen. Solo te voy a dar un consejo, muchacho. A lo hecho, pecho. ¿Eh? Muñeto. Acuérdate que somos tu familia y que puedes contar con nosotros. Te quiero mucho. Bueno, yo ya me volví, tengo que salir, pero bueno, ahí les dejo el changarro. Se encargan, por favor. Pensé que después de todo lo que pasó no te iba a volver a ver. Miguel ya vendió el Mickey móvil. No me interesa. No, yo sé que sí le interesa porque era justo lo que usted quería. Supongo que está satisfecho, ¿no? Esa acusación que le hizo le cerró las puertas en todos los colegios. Híjole, qué pena. Pero yo estoy seguro que tú sabrás cómo consolarlo. Mira, Jenny. No quiero ser grosero, pero no quiero que vuelvas a venir a mi casa. Y si te sientes sola, yo soy la persona. No, no me siento sola. Y no me gusta venir a su casa. No soporto ver mal a Mickey. Quiero que lo ayude. Quiero que retire esa acusación de dice que me ha alfotado al ratoncito. ¡Por Dios! ¿Y por qué haría yo eso? Porque le voy a ofrecer un trato. Te escucho. Si usted retira la denuncia y ayuda a Mickey a que se levante y utilice sus contactos para que le consiga trabajo de nuevo, entonces yo hago lo que me pida para alejar a Mickey de la señora Marisa. Con tal de que deje a Mickey tranquilo, yo hago lo que usted me pida. A ver, cuando dices que yo deje a Mickey tranquilo, ¿a qué te refieres? Porque si vamos a hacer esto, quiero que las cosas sean muy claras. Lo que quiero es que lo ayude. Que lo ayude a conseguir trabajo. Ya no quiero verlo triste ni derrotado. Y también quiero que retire esa acusación. Muy bien. No, pero lo más importante es que se olvide de él. Ya le hizo mucho daño. No, Jenny. Eso está muy difícil. Porque él se metió con la mujer que yo amo y quiso quedarse con mi lugar de papá. Ok, lo de la señora Marisa es cierto, pero de la niña no. Él le tiene cariño solamente. Nunca quiso ocupar su lugar. Jenny, dime una cosa. ¿De verdad no te duele que te haya dejado para otra mujer? Sí. Mucho. Pero me duele más verlo destruidos en el Mickey Móvil, acusado de tratar mal a los niños, tristes, sin trabajo. Eso sí, no lo soporto. Ay, o sea que estás todavía enamorada. No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero eso es lo de menos. Mickey siempre estuvo lleno de alegría, de fuerza. Cuando entraba a un lugar, se iluminaba como si fuera un sol. ¿Sí me entienden, no? Ya, ya, ya. Sí. Entonces, ¿qué? Yo lo ayudo y tú estás dispuesta a lo que sea. Sí, a lo que sea. Pero no para perjudicarlo él, ¿eh? Puede inventar lo que quiera. No, no, no. Si no quiero que lo perjudiques para nada. Mickey puede regresar a trabajar. Y mira, en una de esas puedes volver a tener ese sol que tanto brilla cerca de ti. No, prefiero no ser mentiras. Dígame qué tengo que hacer. ¿Y usted cree que de esa forma va a conseguir que le entreguen a su hija? ¿No sería más fácil pedirle que...? No, no, no. A ver. Marisa no está haciendo las cosas bien y no me deja ver a mi hija. Yo tengo que recuperar los años perdidos. Así que yo tengo que demostrar que ella no es una buena madre. Y tú me vas a ayudar. ¿Pero cómo? ¿Qué es exactamente lo que quiere que diga? Tú vas a decir que mientras Mickey estaba casado contigo, ellos dos eran mentes. Tú puedes anular esa acusación, ¿no? Que yo sepa tú tienes autonomía como coordinador en North Hills. Sí, ya te dije que desisto de ella. Necesito que quites cualquier mala referencia de Miguel Carreto. Bien. Gracias. Ahí lo tienes. Ya retiré la acusación. Ahora bien, antes de dar el siguiente paso, necesito que me des tu palabra de que vas a cumplir con tu parte del trato. Le doy mi palabra. Ya me metí al mail de Mickey como me dijo. Aquí están todos los correos donde mandó a los colegios y así. Seguramente yo le puedo conseguir trabajo en alguno de estos... Ah, mira, en esta. El director me debe varios favores y es momento que se ponga mano conmigo. Qué bueno que llegas. ¿Qué pasó? Te tengo la noticia de ocho columnas. El Mickey ya no anda con la tal Marisa. ¿De veras? Pues eso me dijo. A lo mejor se dio cuenta que se equivocó al estar con ella. Ay, ojalá. No. ¿Qué pasó, mi amor? Me llamaron de un colegio particular. Quieren entrevistarme mañana. Me dicen que me van a dar una camioneta y todo. Ay, qué maravilla, hijo. Les dije que tenía lo de la acusación esa de maltrato y me dijeron que no había ninguna acusación en el informe que les mandó el North Hills. Bueno, qué bueno. Seguramente ya la retiraron. Pues no sé. Digo, ya mañana me dirán. No pierdo nada con ir, ¿no? ¿No creen? Hijo. A lo mejor ya se pasó la mala racha y te van a empezar a pasar cosas muy buenas. Lo malo siempre viene junto, pero lo bueno también, mi amor. Pues eso espero. Bueno, pues eso era, ma. Bueno, nos vemos luego, Jenny. Te descanses. Gracias, igualmente. Bye, ma. Bye. No me agradezcas, mejor cumple con el trato. Y si todavía te interesa Miki, muévete porque Marisa ya terminó con él. Sí, ya supe. Ok, nos vemos para ponernos de acuerdo. Pero si ellos terminaron, ¿de todas formas usted va a seguir con lo del juicio de la custodia de Nicole? Obvio, yo tengo que estar preparado para todo. Igual lo de ellos es puro teatro para dejarme tranquilo. Así que, te espero. De ti depende que todo siga bien. Está bien. Nos vemos pronto. ¿Ya llegué? Ay, qué bueno. Yo me voy a descansar, ya no doy más. Yo también aprovecho. Adiós, Brian. Descansa.